Hoy en día existe un problema severo de contaminación en el mundo. La contaminación es un gran problema que aumenta día con día y que afecta a sus habitantes y al medio ambiente. En la actualidad, en México, cada año se desechan 33.700.000 llantas, de las cuales solo el 2% se recicla y el 91% termina en tiraderos clandestinos. Esto ocasiona un verdadero problema ambiental, pero para todo problema hay que buscar soluciones. Como ven, dentro de mi estilo está reportar a personas especiales. Y hoy traigo ante ustedes una amiga que dedicó su tiempo a la ecología, cosa que me llena de orgullo porque hace falta este tipo de personas en nuestro país. Y con ustedes les presento a mi amiga Luisa Becerril del Valle. ¿Qué tal Luisa? Me da gusto tenerte aquí en mi blog. Y me gustaría que me contaras un poco de lo que se trata tu proyecto. El proyecto consiste básicamente en ayudar al medio ambiente, en transformar lo que en algún momento fue basura o contaminación visual, en arte y diseño ecológico, que es lo que tienes aquí. ¿Cómo se llama tu empresa? La empresa se llama Karma. ¿De dónde nació la idea que le pusieras Karma a tu empresa? Karma, yo creo que todos manejamos ese concepto de comes around, goes around, todo lo que viene va. Entonces si nosotros ayudamos a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, en un futuro lo que se nos devuelve es una mejor calidad de vida y aliviar un poco la contaminación que hay, nosotros, nuestros hijos, van a tener un mejor. Y ahora sí viene lo bueno. Bueno Luisa, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es esto? Bueno, antes de cortarte, primero ponte cómodo, porque te veo así cómodo, porque no, no estás cómodo. Si ponemos esta aquí, me pones tus piecitos encima, y te sientes mejor, ¿no? Pues eso es lo que hago. Hago taburetes, para que tú te sientas cómodo en casa. También pueden servir como centros de mesa. Hay unos que son, que tienen espacio interior para almacenar cualquier cosita, para esconder lo que no quieres que vean tus papás o tus amigos. Estos. Ah, o sea, que aquí puedes esconder las chucherías. Sí, exacto. ¡Órale! Que no te cachen con el videojuego y guardas el control ahí. Tiene un doble propósito, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, pues es eso, los taburetes, centros de mesa, y, bueno, ya he llegado a hacer incluso una sala para las casas mini, porque ves que ahora las casas son súper micro pequeñas. Entonces, para una pareja joven o para un soltero o soltera que vive en un departamento pequeño, vienen de lujo porque ocupan poco espacio, optimizas espacio porque tienen espacio adentro para que puedas guardar cosas. Y, bueno, ya hice una sala roja que puedes tenerlos del mismo color o tener diseños diferentes. Y lo más importante que es ecológico, ¿no? Todos los materiales que están aquí son 100% reciclables. Pues, bueno, que lo que en un momento estuvo en la basura, yo lo rescaté, son las llantas, les dio un tratamiento y, bueno, ya quedó listo el material principal. Y luego rescaté telas en desuso, que estaban olvidadas por ahí, de las que luego tienen las abuelas, las tías, que tenemos en casa. Y empecé a trabajar en diseños, a ocuparlas, darles un uso. Y yo veía, ¿en qué? ¿En qué? Pues, no se desperdició nada de material. La tela que quedó muy pequeñita se utiliza para hacer las almohadillas. Entonces, ninguna tela es desperdiciada. Todo concreto. Y la ventaja más grande de estos productos es que tienen pensado un reuso al final de su vida útil. O sea, sigue siendo el mismo material, ¿ves? Si tú ya no la quieres, me la devuelves, sigo ocupando la llanta para hacer un diseño nuevo y la tela que está encima ahora, si ya está desgastada, yo la trituro para hacer rellenos. ¡Qué genial! Bueno, pues yo me voy a llevar como uno o cinco. Ahorita mismo hacemos negocios. Muy bien, pues. Todos son diseños exclusivos. No vas a encontrar uno idéntico en ningún lugar. Porque las telas son únicas y a veces no te alcanza para hacer otro igualito. ¿Tú los diseñas? ¿Todo lo haces tú a mano? Sí, yo los diseño. Yo los amo. Luisa, quisiera que me contaras cómo comenzó esto. Comenzó en cuanto investigué, bueno, que me enteré de que en el mundo se desecha una llanta cada segundo. Entonces, si hacemos cuentas, es una inmensidad de llantos las que se desechan por día y si multiplicamos por semana, por año, bueno, no terminamos. Afortunadamente, como te comentaba, hay otro tipo de empresas que se encargan del reciclado y transformación de este tipo de objetos. Y bueno, yo decidí darle un toque colorido y para uso del hogar. Y meterle tu toque artístico, ¿no? Sí. Tu toque personal. Sí. Bueno, Luisa, me da mucho gusto que hayas venido a este pequeño espacio a compartirnos un poco de lo que haces, que realmente es bueno y es amigable con el medio ambiente. Y quisiera saber cómo te sentiste en este espacio con nosotros. Además de todas las risas, los ataques, muy bien, muy bien. Muchas gracias a Jovas Channel por invitarme. Qué bueno que les gustó el trabajo, qué bueno que están aquí. Y pues nada, yo invito a más emprendedores a que ayudemos al medio ambiente a través de nuestros trabajos. Ok. Hay que viralizar esto. Es muy importante. Es una causa noble. Es una causa amigable con el medio ambiente. Y yo, Luisa, te deseo el mejor de los éxitos con este proyecto que estás empezando. Esperando a que te vaya muy bien. Así que, por favor, los datos de Luisa van a aparecer en la caja de información. Suscríbete al canal. Yo soy Taquechipoyo, Padre Santo. Esto fue Jovas Channel, reportando. ¡Suscríbete al canal! Ya. ¿Listo? Me avisa, espera. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Cuando quieras. Bueno, pues me da mucho gusto. Deja que pase el delgazo. ¡Suscríbete al canal!